¡Suscríbete al canal! Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 6, 5, 8, 5. Repito, el número ganador es el 6585. ¡Felicitaciones a los ganadores! Es un momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!